Bien, buenas tardes, colegas, bonitares, regidores y regidoras. Háganlo, señor, pongan las manos de Dios. Hemos sido convocados el día de hoy para esta sesión extraordinaria de hoy día 30 de diciembre del año 2021 en la que vamos a proceder que la secretaria pase lista. Así que, secretaria, pase lista. Venga pa' acá, cogemos un asiento, que está la búsqueda, pero no aquí. Buenas tardes, vamos a ir con los regidores. En esta lista. Al contralor municipal, licenciado Marcos. ¿Está con la secretaria de la Hora y el Imprescindible? No, no, no. Y ese es sacado su... Mi asistente, en el día de hoy, señor Emilia Sabada, a todos los honorables regidores y regidoras, municipios y medios de comunicación, procedo al pase de lista correspondiente a la sesión extraordinaria convocada con carácter de urgencia para hoy, 30 de diciembre del año 2021. E iniciamos con Franklin Marcos. Presente. A ver, Elias Matos, Rodríguez, tiene excusa por asuntos de salud. José Luis Flores. Ese soy yo. Ana Tejera, tiene excusa. Edita Sandoval. Dayluba Monserrat Calderón. José Ramón Jiménez. José Ramón Jiménez. José Ramón Jiménez. Juan del García. Rosa Fermín Aguílamo, tiene excusa por asuntos de salud. Robert Ayas Fernández. Tiene COVID. Tiene COVID, me lo dijo a mí. Esta García también tiene excusa. Altagracia Fernández, también tiene excusa por asuntos de salud. También tiene COVID. Cris Meli Joana Pinali. Antonio Félix Félix. Winston Páez. Aquí estoy, con todos los días. Antonio Infanta Estrella. Antonio Infanta Estrella. Mario Monsiris Villatavera, tiene excusa por asuntos de salud. Juan de la Cruz Calderón. Aquí, sacado. Greilín Aguíl, que tiene excusa también por asuntos de salud. Listo, fue esta noche. Listo para ahora. Ángela Maríñez. Presente. Altagracia María Lima Lima. Aquí, como todos los días. Miguel Fortuna. Cumpliendo con ustedes. Doña Delci Fortuna, también tiene excusa por asuntos de salud. José Antonio Ramírez. Amor. Darío Batista de Catación. José Párez de la Cámara. Guadalquilla Medina. Yamil Fortuna tiene excusa. Juan Arturo Santos. Ah, esa sí, verdad. Estrella García Santana. Nos vemos en el 25, me dijo. Abraán Sánchez. Abraán, ahí, ahí, ahí. No, no está ahí. Está ausente. Debe estar aquí adentro. Añela está aquí. No está aquí. Isabel María Pérez. Estaba procedente. Vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Emanuel Félix Durán. Presente. Olo García Sugilio. Bien. Olo García Sugilio. Eso lo vi yo anoche. Otro disco de Villa, padre. Eso andaba en el porco allá. Vinciades Cayeron. Vinciades Cayeron. ¿Tiene a su cosa? ¿Tiene excusa? El mago. El mago que tenía, no en el mismo, no, que hasta que no lo trabaja, no. ¿Está de qué vecino es tu país? Yo lo sé. Ah, ah, usted. ¿Tiene un mago? 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 Bien, colegas. Pero yo lo conté a usted. Después de haber pasado lista la secretaria, que nos certifica que hay una presencia de doce regidores. De manera que, de manera que faltan veintiuno, no hay quorum, por lo que entonces la sesión del día de hoy, esta sesión extraordinaria, queda suspendida. Por falta de quorum. Por que la mayoría de la gente está... ¡Ay, me dijo, Dan, para ir! ¡Oye, Dan, que salvate, Dan! ¡Iba a bajar el número de quorum! ¡Date, iba a bajar el número de quorum! ¡Date, iba a bajar el número de quorum! ¡Date, iba a bajar el número de quorum! ¡Aaah! ¡Date, iba a bajar el número de quorum!